El Ministerio Brasileño de Agricultura Manifestantes atacaron el miércoles edificios públicos en la explanada de los ministerios de Brasilia, durante una masiva protesta que exigía la salida del presidente Michel Temer. El Ministerio Brasileño de Agricultura fue evacuado tras ser invadido por grupos que provocaron destrozos y prendieron fuego en una sala. La masiva protesta para exigir la salida del presidente derivó en numerosos enfrentamientos con la policía, que repelió con gases lacrimógenos a los manifestantes. Los daños afectaron a varios ministerios.